Mateo, capítulo 7, verso 13 al verso 14. Amén. Dicen el nombre que es sobre todo el nombre de Jesús, el Cristo, así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Voy a tomar asiento a los que se pusieron de pie, Dios les bendiga. El tema de esta noche se llama Las Dos Puertas. Amén. Algo que es preocupante dentro de la vida del creyente, y hago énfasis en esto, dentro de la vida del creyente, es el enfriamiento espiritual. Todos nosotros cuando conocemos de Cristo en algún momento de nuestra vida, es como que nuestra vida estaba en tinieblas, nuestra vida estaba congelada, nuestra vida se encontraba vacía. Y cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, hace que en nosotros nazca un fuego, conocido como el fuego del Espíritu Santo, según hechos en su capítulo número 2, cuando es bautizado el pueblo, bueno, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo es bautizada con el Espíritu Santo y fuego, y dentro de ese fuego de nosotros, hace que dentro de nosotros mismos, se avive una llama en nuestro interior, y esa llama se llama el Espíritu Santo. Amén. Pero algo preocupante, que no solamente me preocupa a mí, sino que es algo que también debe de preocuparnos a los que estamos aquí reunidos, y que le preocupaba al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a aquellos hombres, a aquellas mujeres de fe, principalmente a los hombres que fueron pilares dentro de la iglesia primitiva, es que los hermanos, o que la gente creyente, seguidora de Cristo, no se enfriara. ¿Por qué? Porque recibir a Cristo, podemos decirlo que cualquiera. Iniciar la carrera, cualquiera puede iniciarla. El detalle es perseverar en la carrera. Por eso el apóstol Pablo, cuando antes de morir, él sabe, dice, estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio. Él dice, he dado la buena batalla, he mantenido, he mantenido la fe. Es decir, he permanecido constante, y es cierto. Pongámonos a pensar, y es fácil empezar algo, un proyecto, es fácil empezar una obra. Lo difícil es permanecer en ella. Veamos el ejemplo más claro, con los hijos. Es fácil engendrar hijos. El problema, el detalle, es mantenerlos. Es guiarlos, es saberlos conducir, es disciplinarlos, y es aconsejarlos. Ese es el detalle. En la vida del cristiano, en la vida de la cristiana, en la vida del seguidor, de la seguidora de Cristo, tenemos que evitar el enfriamiento espiritual. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano, el Señor Jesús aquí, nos muestra algo bien precioso. Y les habla a las personas que lo oían, y yo quiero escuchar en esta noche, ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! Y les dice a las personas, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El Señor le está hablando y le dice a la gente, traten, traten de entrar por la puerta estrecha. Cuando hablan de una puerta estrecha, yo no me imagino un portón grande, como de las catedrales que están en los países, en las ciudades. No sé si usted ha ido a las catedrales, esas iglesias grandotas, ¿no? De la religión popular. Y las iglesias son grandes, grandotas. Bueno, las puertas, ¿no? Pero, complicado es entrar a esas casas diminutas, donde la puerta es pequeña, es chica, exactamente. Y les dice, ¿por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y esto es algo bien tremendo, esto es algo bien delicado, porque el Señor nos está diciendo, es muy fácil perderse. Es muy fácil perderse. Es muy fácil dejar de seguir el rumbo. Es muy fácil volver para atrás y regresarse de donde venimos. Es muy fácil volver a realizar las prácticas que hacíamos antes. Y más, si no dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, se vuelve más fácil y sencillo. ¿Qué es más fácil, hacer el bien o hacer el mal? Es más fácil hacer el mal. Por eso, desde que nacemos, nosotros como padres le enseñamos a los hijos a portarse bien. ¿Por qué no les enseñamos a portarse mal? Porque ya es fácil aprender el mal. Es fácil aprender groserías. Es más, en la calle cualquiera habla con groserías. Es muy difícil encontrar personas que hablen sin utilizar groserías. Es fácil ir a una fiesta y que en la fiesta haya alcohol, que en la fiesta haya desfiguros, haya, bueno, tantas cosas que sabemos, ¿no? Pero es bien difícil y complicado ir a una fiesta donde digan, oye, qué raro. Hasta se nos hace raro, ¿no? Aquí no sirvieron alcohol, no destaparon la botella, ¿no? Es fácil, cuando la gente nos dice, oye, ¿qué pasó? ¿Me acompañas con una? Es fácil decirle, pues sí, sí, o sea, para quitarnos el compromiso. Porque si les decimos que no, por lo regular la gente no acepta un no. Si no, ¿qué hacen? Empiezan a insistir. Ay, nomás una. ¿Cuál es el problema si nomás te tomas una? Y hablando en el ámbito, por ejemplo, de tomar. Pero vamos al ámbito de aquí de la iglesia, de conocer de la palabra de Dios. Oye, este, pues no vayas hoy al culto. ¿Para qué vas? Si ya vas los lunes, ¿para qué vas el martes? Y empieza Satanás, por medio de las influencias, empieza a hablarnos ahí al oído, por medio de sus influencias. ¿Por qué no le voy a decir? Satanás nos habla todo, porque él no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo, ni le voy a dar el crédito que él ni merece. Sino que nuestros malos pensamientos nos dicen constantemente, lo fácil es quedarse en casa ahorita que está lloviendo. ¿Para qué sales? Te vas a mojar, nomás vas a ir para allá, este, luego el hermano ni canta bien, luego ahí te cantan alabanzas que ni te sa... Eso es lo fácil. Y decir, bueno, pues por esta ocasión, no voy. Lo complicado es decir, a pesar de que esté en este caso lloviendo, aunque me encuentre enfermo, aunque no haya luz, como la vez que no hubo aquí luz, se lo fácil es... Ah, no hay luz. Ya terminamos el culto. Hermanos, hermanos, pues es que quisiéramos seguir, pero pues no hay luz. Eso es lo fácil, ¿no? Lo difícil es decir, con luz o sin luz, se tiene que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos perdiendo el rumbo. Y es algo que me preocupa, porque no sé si usted lo ha notado, pero yo lo he notado en estos últimos días. Yo he notado una decadencia espiritual dentro de los que estamos aquí, como que el fuego... Hoy se sintió bonito el fuego, pero el día de ayer no se sintió igual. Y el domingo tampoco se sintió... Bueno, yo lo sentí así. No se sintió igual. Como que estábamos distraídos, como que veíamos el techo. Y lo difícil o lo peligroso es que si nos distraemos en eso aquí, es más fácil que nos distraigamos afuera, con las situaciones que nos rodean a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nos distraemos, porque el vecino ya dijo esto, porque el familiar ya dijo esto, porque opinan esto de nosotros, porque piensan esto de nosotros, y buscan distraernos, y cuando nos distrae, ya consiguió su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Que nosotros quitemos la vista o la mirada de Jesús. Que nosotros entremos por la puerta ancha. Es fácil entrar. Aquí en esta puerta es fácil entrar. Cualquiera entra. Y como cualquiera entra, hay que tener cuidado. Lo difícil es entrar en la puerta angosta. El Señor lo manejó de una manera bien, bien preciosa. Porque Él está diciendo, ¿saben qué? Aquí no hay de términos medios. Y lo dice en Apocalipsis, bien claro. Ojalá fueras frío o caliente. Porque si eres tibio, te vomito, ¿no? Yo no sé si usted hace dos meses leía la Biblia más o la leía menos. O a lo mejor hace dos meses usted oraba más o oraba menos. Pero el Señor dice, yo no quiero términos medios. No hay puertas medias. O hay puertas grandes o hay puerta angosta. Una te va a llevar a la perdición. Allá te vas a perder. No vas a encontrar el camino. Y el otro te va a llevar a la vida eterna. Te va a llevar a pastos verdes. Como dice el Salmo 23. ¿Cómo dice el Salmo 23, verso 1? El Señor es mi pastor, ¿no? Nada me faltará. Pero para poder encontrar al Señor, para poder decir que Él es nuestro pastor, tenemos que entrar por la misma puerta que entró Jesús. ¿Cuál es la puerta en la que entró Jesús? La puerta angosta. Fácil era decirse, ay, Padre, pues yo para qué muero. ¿Para qué muero? Mejor ahorita hago descender fuego del cielo, que vengan los ángeles, que me cubran y ya, ¿no? ¿Para qué voy a sufrir? Yo que soy el que creó la vida. Yo que soy la luz del mundo. Yo que soy la luz del mundo. ¿Para qué me voy a dejar consumir por las tinieblas? Eso era lo fácil. Eso es lo fácil. Lo fácil es, y vean nomás, la gente es muy astuta. Que ahorita me acuerdo que utilizan este tipo de analogía las personas que a veces buscan sacar su provecho propio. porque me acuerdo de los de Padre de Sufrir, ¿no? Que le dicen a la gente, ¿quieres una bendición? Y todos, ¿qué decimos? Que sí, todos queremos bendiciones, ¿no? Pero nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere decir, Señor, voy a entrar por la puerta angosta. Todos queremos el camino fácil. Todos queremos entrar en la puerta grande y decir, pues ya, ¿para qué me esfuerzo, no? Y dicen, bueno, ¿tú quieres una bendición? Sí. Dale al Señor algo que te duela, ¿no? Y luego, luego, meten la mano en el bolsillo y luego, luego, a nosotros nos significa dinero. Y saca uno un billetito de a 20 y dicen, no, ¿cómo de a 20? ¿Te duele un billete de a 20? ¿No traes uno de a 200? ¿Qué es más fácil dar uno de a 200 o uno de a 20? De a 20. Pues ya le da a 200, ¿algo qué? Te duele. Y ahí va la gente, ¿no? Aquí nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque no podemos sacar beneficio propio del evangelio. No podemos dejarnos envolver por las necesidades de este mundo. ¿Por qué? Porque necesidades hay. Necesidades hay. No es cierto, hermano. ¿Cuáles necesidades? Sí, sí hay necesidades. Por ejemplo, la de simple hecho de cubrir a veces los gastos de aquí de la iglesia, ¿no? Fácil, podría decir, hermanos, todos al mes. Cada quien da 100 pesos al mes, ¿no? Más aparte es ofrenda y ya no tendríamos que preocuparnos por la renta. Pero no decimos, no, no, no. Creemos que Dios es el que hace la obra y creemos que si entramos por la puerta angosta, el Señor vamos a encontrar esos pastos verdes que tanto nos habla el Salmo 23, verso 1. Y el Señor sigue manejando esto en el evangelio de Lucas. Miren, el siguiente evangelio. Después de Mateo va Marcos y luego de Marcos va Lucas. en su versículo número 13 el Señor amplía estas palabras que dice en Mateo y el Señor dice en el verso 22 del capítulo 13 de Lucas Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Nos damos cuenta ¿Quién pasaba? el Señor Jesús. Jesús estaba pasando por ahí y entonces pasaba por ciudades que la gente no quería ir a la iglesia. Voy por ellos. Pasaba por aldeas y no solamente eso sino enseñaba y encaminándose. El Señor tenía un rumbo fijo que era Jerusalén y ¿sabe qué le esperaba a Jesús en Jerusalén? la muerte el desprecio la humillación la blasfemia la mentira la traición Jesús iba camino a esa puerta angosta pero antes de ir dijo alguien o sea cuando iba camino a Jerusalén alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan ahora yo le pregunto ¿son pocos los que se salvan o son muchos? son realmente pocos ahorita porque el Señor nos da la respuesta y ya muchos la sabemos gloria a Dios pero a mí se me hace increíble que todavía haya gente que diga es que todos todos somos salvos cuando no es cierto porque para ser salvos no solamente basta con la fe sino basta con la fe no fingida una fe que nos encamine a las buenas obras una fe que nos encamine a obedecer a Jesús a seguir al Maestro y en meternos en esa puerta angosta y dice el Señor responde esta pregunta dice esforzaos por entrar en la puerta angosta vean nomás lo que dice esforzaos esfuérzate para que entres a la puerta angosta esfuérzate no es fácil y muchos de nosotros queremos ver cambios ya voy a la iglesia y nosotros le decimos a la gente acompáñame al templo acompáñame a la congregación acompáñame a la iglesia y Dios te va a bendecir es cierto es mentira es verdad andas mal en tu matrimonio acércate a Dios y Él te ayudará andas mal en los vicios acércate a Dios y Él te ayudará Dios ayuda Dios ayuda pero la gente quiere nada más venir por la bendición decir ya me presenté y ya ay no mi hijo no cambia sigue siendo el mismo mi hija no cambia sigue siendo la misma mi esposo no cambia sigue siendo el mismo mi esposa no cambia pero no queremos poner de nuevo no nos queremos esforzar nosotros aquí mismo ay hermano queremos un grupo de alabanza no imagínese ya tocar el teclado y que alguien acompañe ahí en la guitarrita soya que bendición pero quien dice hermano enséñeme a tocar el teclado eso es lo difícil porque porque le enseñame a decirle hermano lo espero tal día y lo primero es que tal día no puedo es que tal día no puedo es que y ya le empiezas ay hermano no a mi no me enseñan el teclado porque mis dedos no agarran no encienden no se mueven no hacen caso hermano es que les digo mis dedos que hagan esto y hacen otra cosa esfuérzate realmente lo hacías por el señor porque cuando es del señor le voy a decir algo el señor da y reparte dones a su voluntad como el quiere un ejemplo claro soy yo jamás estudio música tampoco usted se puede dar cuenta que yo no soy el gran músico pero dije el señor necesita su alabanza me voy a esforzar y aprendí a tocar lo básico el teclado pero ya ya con el tecladito que dice no si se escucha distinto con el teclado a cuando nada más es la pura voz no había teclado lo fácil era decirle en ese momento al señor señor no te puedo tocar porque no hay teclado no puedo cantarte señor porque no hay teclado pero había guitarra que no señor tú mereces su alabanza voy a esforzarme por tocar la guitarra y aprendí a tocar la guitarra y todo todo lo que nosotros queramos alcanzar el éxito con ayuda de Dios va a requerir esfuerzo constancia perseverancia y sobre todo en este camino que es el camino del señor requiere mucho pero mucho amor incondicional al señor y a su obra porque a veces nosotros tenemos una mirada equivocada creemos que hay que amar a Dios pero no hay que amar la obra o todo lo contrario hay que amar la obra pero al señor no porque solamente cuando el hermano Diego nos dice lo hacemos pero si el hermano Diego no nos dice no lo hacemos gloria a Dios esforzados por entrar en la puerta angosta porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán y eso está tremendo porque el señor nos dice muchos quieren irse al cielo muchos quieren pasar la eternidad con Dios usted pregúntale a la gente que camina en la calle cuando te mueras a donde quieres ir y que cree que le van a decir al cielo exactamente ahora la siguiente pregunta el señor dice y muchos que van a procurar entrar todos quieren ir a la puerta angosta y dice pero no podrán porque no se quieren esforzar no quieren esforzarse a entrar por la puerta angosta pero ya no miremos en los demás porque es fácil mirar a los demás o no si no miremos en nosotros mismos pongámonos un espejo al frente y digamos Diego o por su nombre Ramiro María Luisa Zenaida Rosa María Rosa Isabel Rosa Isabel Filiberto Isabel que necesitas hacer para seguirte esforzando cuál es el siguiente paso qué estamos fallando pero dígaselo usted mismo que se la señora diciéndoselo usted porque es fácil venir y decirme hermano Diego usted está fallando en esto es fácil lo difícil es que nosotros mismos nos diga yo estoy fallando en esto ¿para qué? para poder entrar en la puerta angosta y dice el señor después ya empieza una analogía bueno no vamos a dejar porque es analogía nos podemos desviar si tocamos esa analogía porque el señor bueno vamos a tocarla brevemente dice porque que después el señor hace una analogía dice después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos él respondiendo dirá no sé de dónde sois entonces comenzarán a decir delante de ti hemos comido y bebido y empieza ahí el señor muchos van a querer decir cuando venga el señor entre las nubes muchos van a decir pero yo me quiero ir contigo porque a mí no me lleva porque veo que se va levantando fulanito sultanito bueno no nos vayamos hasta esa época vámonos más cercano en las situaciones que hoy nos atañan las guerras los terremotos las muertes cuando muere un familiar es bien duro es bien difícil señor y nos pueden comparar porque a mí me duele más la pérdida de mi familia que a fulanito o a sultanito a lo mejor señalándonos a nosotros y no es que no nos duela sino que nosotros tenemos oye conocimiento de a dónde va la gente después de morir y aparte del conocimiento el señor nos ha quitado el temor porque recuerde que donde está el amor de dios el amor de dios se echa afuera todo temor si se acuerda y entonces vamos a ir a juan verso 10 amén dónde está esa puerta señor yo quiero entrar por esa puerta cuántos quieren entrar por la puerta angosta pues esforcémonos por entrar en la puerta angosta y asegurémonos que ya entramos en la puerta angosta cómo se asegura uno que ya entró en la puerta angosta cómo ahorita la vamos a estar viendo juan capítulo 10 verso 9 dice el señor jesús cómo dice yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y para y entrará y saldrá y hallará pastos hasta ahí ahorita vamos a seguir leyendo amén el señor jesús no le da la respuesta yo soy la puerta nadie más nadie 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 más nadie más es la puerta ni ninguna congregación ni ninguna organización ni ninguna hoy llamada iglesia de dios la iglesia no puede salvar la iglesia ni los líderes de las iglesias pueden salvar ni ningún pastor evangelista apóstol profeta puede salvar porque el señor dijo yo soy la puerta angosta y el que por mí entra por el que entrara por jesús qué pasará será salvo si no entramos por la puerta de cristo jesús o la puerta que es jesús no vamos a ser salvos en este lugar y en cualquier lugar al que usted vaya busque se encuentre vea o escuche si en la iglesia no apuntan a la puerta si el líder apunta más a él que a la puerta ponga mucha atención está en peligro está en peligro por qué porque hay muchos que dicen nosotros tenemos la verdad es que fulanito es que tal organización están mal y nosotros estamos bien nosotros no somos quienes para adjudicarnos eso solamente el señor es el que nos puede probar y decir este es mi siervo esta es mi sierva como el señor nos cuida nos guarda nos procura nos cuida nos guía a través de la vida dando buen ejemplo buscando el señor dando buen testimonio siguiendo adelante y entonces estos líderes estos del señor lo llama sinagoga de satanás que se ha metido en el en el lugar santo señalan a sí mismos y empiezan a poner cargas y trabas y dicen no es que tú necesitas esto tú necesitas aquello y es que necesitas venir a tales estudios que necesitas hacer esto lo otro es que si no te explico yo vaya que le explique el pastor vaya que no digo que esté con esto mal espero no me malentienda pero es distinto decirle a la gente es que ve con fulano de tal que es un siervo de Dios a decirle ve con él porque él es el que sabe todo y él es la puerta espero que me entienda y si el líder el guía el pastor quien sea o la iglesia la organización no apunta hacia Jesús no nos muestra la puerta no nos lleva hacia la puerta que es Jesús es el camino equivocado es el camino equivocado y ahí viene lo que dice porque el otro camino lo cuida alguien también el camino ancho alguien está encargado de ese camino y dice que el que está encargado de ese camino es el ladrón y el ladrón no viene sino para hurtar es decir para robar para matar y destruir si usted se va por el camino fácil parece que es fácil por ese camino es fácil irse por ese camino porque es que allá no me piden esto hermano allá tienen servicio una vez a la semana puedo hacer todo lo que tengo que hacer en la semana porque nada más tenemos que ir los domingos es que allá casi el pastor ni nos exige es que allá esto hermano ese es el camino fácil ese es el camino fácil pero ese camino fácil en sí es un engaño porque esa puerta la cuida Satanás y lo que va a hacer cuando vayas por ese camino cuando vayamos por ese camino fácil nos va a matar nos va a robar y nos va a querer destruir no hermano pero que me va a robar si no tengo nada te puede robar tu tiempo y es cierto cuando se hemos desperdiciado tiempo en cosas que ni valieron la pena o no simplemente hay gente que no viene o no va a las iglesias a lo mejor a esta o a la iglesia que tenga que ir porque porque dice es que es la gran final de la novela es tal etcétera o se sale temprano de los cultos porque dice a ver el culto termina a las 9 9, 9 y media llego a mi casa exactamente llego a ver mi programa y a las 9 exactamente terminan de orar se van ya se van ni a Dios dijo ya se fue porque tenía que ir a ver la tele tenía que ir a ver el programa fue más importante eso que atender las cosas del Señor ya tiempo perdido de que te sirve a donde te va a llevar la novela a donde te va a llevar todo lo que nos distrae a donde a ningún lado cuando menos nos demos cuenta nos vamos a tener aquí en la mente tantas películas a mi me ha pasado hasta me se diálogos de películas completos y hasta se que tal personaje va a hacer esto y aquello pero la Biblia a veces cuesta trabajo para que entre cuesta trabajo para que entre y dice el Señor esa es una puerta esa puerta te va a robar te va a robar tu familia te va a robar tu hogar tu tranquilidad tu paz tu dinero tu estabilidad te va a robar todo lo que usted se pueda imaginar te va a matar te va a destruir pero en la puerta angosta que soy yo dice el Señor porque el Señor dice así en el verso 9 yo soy la puerta ¿no? pero en la otra puerta donde estoy yo dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia díganme quien no quiere una vida en abundancia pero es difícil complicado necesitamos esforzarnos es como ahorita se me ocurre voy a ejemplificar voy a hacer un ejemplo ahorita con esta época de lluvias ¿no? usted vaya a la chinampa lo que usted estaba platicando hace un rato Mano Fil y la hermanita de Cenaya vaya al campo allá abajo no, a lo mejor ay no hermano ahorita no ¿para qué vamos? nada más hay lodo y camino uno y se resbala ¿no? ¿para qué? es complicado el camino no cualquiera baja ahorita a la chinampa no cualquiera pero que distinto es irse de aquí a no sé agarrar un taxi un camión si da un micro que me deje aquí a la siguiente calle a traer pan ¿no? veamos la diferencia no cualquiera va por allá pero cuando uno se esfuerza por adquirir las cosas cuando uno se esfuerza por la recompensa vale la pena y yo creo yo creo que este camino esta puerta angosta que estamos eligiendo que hemos elegido y que tenemos que elegir vale toda la pena del mundo vale toda la pena de nuestra vida y vale toda la pena todo el esfuerzo vale por la gran recompensa de poder decir una de las bienaventuranzas que dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios los que no vayan por esa puerta jamás en su vida van a ver a Dios jamás van a escuchar hablar de él en vida pero nunca lo van a ver y yo no sé usted pero yo quiero conocer al creador yo quiero saber cómo es baby imagina no sé si será muy alto mucha pared un ejemplo mis ideas muy alto muy chaparrito si realmente tiene acá sus barbas blancas como lo han imaginado muchas personas no sé cómo sea pero si nos esforzamos le aseguro algo y no yo bueno yo le aseguro lo que dice el Señor que dice el Señor que hallaremos pastos verdes estaremos con él en la vida eterna siempre y cuando entremos a esa puerta y dice yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas vea la diferencia uno es un ladrón y el otro es un buen pastor más el asalariado es decir el ladrón y que no es el pastor vea nomás como el Señor hace clara diferencia o te vas con él o te vas conmigo nada más no hay de dos no hay de otra no hay medios no hay términos medios no hay medios camino no hay pues más o menos te vas al cielo pues sí yo creo que sí no no creo que sí te vas o no te vas porque si te vas esfuérzate por quedar por entrar en la gloria y si no te vas pues también paquetes fuerzas ¿no? y dice más el asalariado y que no es el pastor de quien no son las propias ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa el ladrón de como no como nosotros somos creación de Dios no le importa realmente su vida es de usted ni la mía no le importa cuando venga el lobo ¿qué significa el lobo? puede significar la muerte puede significar la desgracia puede significar cualquier cosa que nos disperse nos separe o nos pierda de Dios cualquier cosa que nos mate nos robe o nos surte a él no le importamos mientras peor nos vaya mejor mejor porque él sabe que le queda poco tiempo y le queda poco tiempo pero como le queda poco tiempo él no espera irse él no se va a ir solo él se va a buscar llevar a las personas que más puedan y se las va a llevar con él que es donde más le puede doler al creador ver la destrucción y ver como se pierden las almas y son destruidas almas de personas como usted como yo como las personas que caminan en la calle como los que están escuchando esto como los que lo están viendo al señor le importa mucho muchísimo él es el buen pastor si nosotros que somos malos como cuidamos a los animalitos que son nuestros y hay gente que los maltrata que les pega a los animales y decimos que bárbaro es un salvaje es un animal si nosotros cuidamos a nuestros seres queridos cuanto más importantes somos para el rey de la gloria por eso el señor pasó a decir en su escritura tengan cuidado tengan cuidado no se enfríen tienen que estar siempre atentos a que donde van a entrar es por la puerta angosta porque si no se esfuerzan no ponen atención cuando menos se lo esperen van a estar en la puerta ancha el día que usted las cosas empiezan a ser muy fáciles empiece a preguntar estoy entrando por la puerta correcta o estoy entrando por la puerta angosta y entonces el señor nuevamente el es el buen pastor que da su vida por las ovejas y la dio o no la dio el la dio el dio su vida prefiero perderla yo para que tú te salves un ejemplo lo que pudo haber dicho el señor pero como el no pecó como el fue fiel a Dios y el fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo puso a reinar sobre principados y potestades y ante el toda rodilla se doblará tarde o temprano toda rodilla en el cielo en la tierra y debajo de la tierra satanás o quien quiera que usted conozca yo nunca voy a arrodillar se va a rodilla tarde que temprano aún la gente más incrédula que dice yo no creo en Dios o que diga no yo si creo pero no hace nada tarde que temprano va a cogir sus dientes y va a decir ¿por qué no lo hice a tiempo? y nuestro deber nuestro deber es señalarnos a nosotros mismos y decir Diego te estás esforzando por entrar y después de eso si Dios nos pone a las personas indicadas tratar de mostrarles el camino no le podemos decir a la gente entra por la puerta angosta cuando nosotros estamos en la puerta ancha amén amén cierren sus ojos ahí donde estábamos vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa noche amén amén Padre amado en el nombre de Jesús en esta noche le damos las gracias Dios mío por permitirnos estar aquí delante de su santa presencia por permitir que estemos en esta noche aquí para adorarle para glorificarle para exaltarle para darle las gracias mi Dios muchas gracias